Brasil enfrentó este viernes a Costa Rica en un duelo latinoamericano en el que salió vencedor, aunque con dificultad y anotando los dos goles en el tiempo complementario tras los 90 minutos. Con este triunfo, Costa Rica queda por fuera del Mundial. El Mundial de las Sorpresas estuvo a punto de escribir un capítulo memorable en Rusia, pero Koutinho y Neymar en el descuento acabaron con el sueño de Costa Rica. Un balón colgado al área de Marcelo en el 91 y peinado por Gabriel Jesús en el segundo palo lo mandó a la red Koutinho, el único capaz hasta entonces de batir a un gigante llamado Keylor Navas. El portero del Real Madrid firmó un partido memorable y mantuvo a su equipo en el Mundial durante 90 minutos con una colección de paradas impresionantes, pero el empuje brasileño era insostenible y los 6 minutos de descuento una losa para los ticos que se van de Rusia tras perder sus dos primeros partidos de manera agónica. El 2-0 lo haría Neymar cuando Costa Rica ya lloraba la eliminación. Resultado justo, desenlace cruel en el descuento para los ticos. El encuentro se alargó 6 minutos porque el VAR le había echado un buen cable a Costa Rica, echando por tierra la decisión inicial de Kuipers de pitaron penalti a 10 minutos del final. Se desmayó Neymar y picó el colegiado holandés al que le chivaron por el pinganillo la pillería del brasileño. Cuando el 10 estaba ya con el balón en el punto de penalti, anuló su decisión el colegiado. En lo que es Neymar, que luego vería la amarilla por protestar y que sigue sin mostrar su mejor versión. Marcó un gol al final, sí, pero del carro de Brasil tira por ahora Coutinho. Costa Rica es la segunda selección latinoamericana eliminada del Mundial. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.